Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Medio millón de copias obligados, si no estás bailando con ella, salte El dúo de victoria, el más flujo, suelta Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle La gata, racata, que esta noche quiero a darle La gata, racata, si se me pega voy a darle La gata, racata, ey Me toca a mí Campicú, llegó el flotú No cante te apagas, no cante te apagas tú No te jugo, apagas en la luz Mami, aceleramos, acentu Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga El culicatero, ella mata la liga Siga, siga, siga Dale, racata, racata, si se me pega voy a darle La gata, racata, que esta noche quiero a darle La gata, racata, si se me pega voy a darle La gata, racata, ey Nelly, nos vamos La gata, racata, y sin la jale por el pelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díntalo Papi, dame lo que quiero Y toquito lo que pasa con sabor al caramelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Díntalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el amo que se capullo Hombre, es el culpullo, coge lo que es tuyo Para darle La gata, racata, si se me pega voy a darle La gata, racata, esta noche quiero a darle La gata, racata, si se me pega voy a darle La gata, racata, ey Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el duro de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Má flow El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el pueblo dinámico Má flow 2 Amén Má flow 2 Má flow 2 Má flow 2 Má flow 2 Gracias.